Por todo el mundo Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Pero hay Aquellos que lo rezan En que el último día Condenado será Pero hay Aquellos que lo rezan En el último día Condenado será Muchas gracias Señor Jesús Nos has dado una visión Para predicar tu palabra Ayúdanos a cumplir A través de nuestro testimonio A través de nuestra forma como andas Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Voy por el mundo Voy predicando El evangelio A toda criatura Pero hay Pero hay Aquellos que lo rezan En el último día Condenado será Pero hay Pero hay Pero hay Aquellos que lo rezan En el último día En el último día Condenado será Señor Señor Ayúdanos 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 a tu palabra Bendito Mi alma te alaba Padre Señor Señor Dios Jesús Espino Santo Amén